Buenas noches, en el capítulo anterior de Misterios sin Resolver, usted fue testigo de un caso impactante, el duende del camerino del canal 41. Nuevamente este enigmático canal de televisión fue escenario de otro hecho intrigante a la par de otros grandes misterios del mundo. Estamos hablando del posible avistamiento de un extraterrestre. Este es el área de seguridad del canal 41. Fue en estos monitores de seguridad en los cuales el capitán Luis González asegura haber capturado imágenes de un avistamiento extraterrestre. Al principio pensé que solo Descartes y era de otro planeta, por la barbaridad que dice. Estas imágenes fueron captadas por un monitor de seguridad a las 2 de la mañana después de la grabación de un programa. ¿Usted ha visto cosas raras en este canal así? Digamos raras. Raras, qué decirte, no sé, yo he visto el mismo Alexis Valdés de un show a otro, lo he visto, todo el mundo lo ha visto, tú sabes, corriendo en calzoncillos, Oscar Asa lo han visto en rolo, todas esas cosas son, no sé, la gente está acostumbrada a esas cosas. Claro, pero el video que usted vio. No, 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 el video que yo vi, eso, perdónenme, pero eso está serio y eso no, eso está raro, eso sí está raro. El capitán Luis González quiso seguir más de cerca este caso y documentó él mismo las siguientes imágenes. El primer fragmento de la grabación de la cámara de Luis González muestra lo que muchos testigos afirman que es un conocido actor de televisión llamado Maritrini. Las imágenes luego muestran como el humanoide ataca al portador de la cámara. Maritrini no estuvo disponible para dar comentarios a nuestras cámaras de televisión. El misterio sigue vigente. Alexis Fernández alias Maritrini. ¿Se tratará acaso de un actor humorístico o será acaso en realidad un extraterrestre? Nos veremos la próxima semana con más de Misterios sin Tesoro. Gracias. 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 Gracias.